Con todo cariño para todas las madrecitas del mundo, Ramón Carrillo, señora, señora. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante, de todas las horas, tu nombre es un hombre común, como las margaritas, siempre en mi poca presencia, constante en mi mente, y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A quienes aún tienen a ese ser tan maravilloso, solo les digo, cuídenla, adórenla, ámenla, y quienes ya la tienen en el cielo, pídanle que les cuide, que les acompañe, y recuerden los momentos más felices, que vivieron a su lado. ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio! ¡A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis herpes, victorias. ¡A ti mi respeto, señora, señora, señora! Y para no hacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Esta canción es dedicada para todas las mamás del mundo, para mi Sagrada Madre, que gracias a Dios, aún está conmigo. Gracias. 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 Gracias.